bien hola qué tal mi nombre es Iván soy desarrollador móvil hace como 8 años desarrollador hace como 20 años me gusta mucho IOS odio Android así que la verdad es que Android lo respeto porque se han esforzado harto en lograr parecerse a IBS así que hoy día les quiero presentar la arquitectura que creó un desarrollador de IOS basado en lo del tío Bob basado en architecture y les quiero un poco contar por qué elegimos esta arquitectura nosotros somos o éramos 16 programadores en BCI y tanos dejó la mitad no y teníamos diferentes estilos de programación buscamos diferentes arquitecturas pasamos con Carlito aquí por MVP y después terminamos con MVP con router con repositorio y con un montón de cuestiones y quedó feo de nuevo entonces volvimos a buscar y encontramos CleanSwift y que se basa principalmente en una idea de tener algo central y lo central es VIP VIP dice que principalmente tenemos un view controller tenemos un interactor y tenemos un presenter esas son las tres cosas importantes para la arquitectura de SwiftClean si conocen Vipers les va a sonar si conocen a un arquitecto también les va a sonar no es nada del otro mundo estos tres elementos trabajan en conjunto son digamos la base y de alguna manera tienen las siguientes responsabilidades el view controller recibe las interacciones del usuario si ingresa de datos, si hace touch, si hace swipe, el view controller recibe esas interacciones y por otra parte recibe la información que tiene que de vuelta entregarle al usuario estas son sus principales tareas el interactor procesa los datos o interacciones del usuario el view controller se las pasa al interactor y le dice oye este tipo de usuarios que hago con eso y el interactor realiza algún trabajo de acuerdo a sus reglas también está encargado de obtener datos de diferentes fuentes pueden ser desde internet, desde core data, desde un archivo y luego con esa información, con esos datos más la lógica propia del interactor se hace cargo de generar los nuevos datos que eventualmente van a llegar a la vista pero para llegar a la vista hay un presenter y este presenter es el que toma la data que entra en el interactor y le aplica el formato y además le encapsula de una manera que el view controller la pueda entender esto es lo principal de SwiftClean no hay más cosas que definan a una escena, a una vista en su aplicación entonces, si este es el principal el view controller tiene a alguien que se encarga de la lógica de negocio el interactor tiene a alguien que se encarga de la lógica de presentación y el presente tiene a alguien que se encarga de la lógica de despliegue naturalmente son estos mismos elementos los que toman la contraparte pero podrían ser otros la gracia de esta arquitectura como una arquitectura clean es que podemos reemplazar un objeto que es por alguien que maneje la lógica más adelante les voy a mostrar en particular a qué me refiero cuando digo que alguien implementa y otro usa entonces el interactor tiene dog walker o any walkers que son los responsables de ir a buscar la data y tiene el por otro lado la vista tiene una interfaz que puede ser el teléfono como normalmente lo hacemos o puede ser el reloj y también tiene un router la vista tiene un router la responsabilidad del router es extraer la lógica de navegación desde la vista normalmente nosotros tenemos los segways ¿cierto? que están en nuestro storyboard los que no les gusta usar storyboard ¿lo es cierto? segway y la lógica de perform segway prepare segway está toda en el view controller en este caso lo que hace en esta arquitectura es decir ok ¿sabes qué? hay un tipo que se encarga especialmente de hacer ese trabajo de la lógica de navegación y de pasar datos de una escena a otra y los workers para que no se me olvide son los que contienen la lógica de obtención de datos y son especialistas en un tipo de datos yo no voy a tener un worker que vaya a la red y también vaya a buscar al caché y también vaya a buscar a file system cada worker tiene un solo una sola fuente entonces esta es la vista global y si yo quiero tener algo un poquito más una vista un poquito más detallada paso a lo siguiente aquí por ejemplo podría tener dos workers trabajando uno hacia Core Data otro hacia Network y por un lado este worker va a trabajar con NS Managed Model que es lo que maneja Core Data y por otro lado otro worker puede trabajar con JSON entonces los workers van a trabajar con el modelo de la forma de comunicación que tiene su propia rama pero la comunicación entre el interactor y el worker va a ser con un modelo un entity una entidad algo que yo voy a definir dentro de mi negocio puede ser que del manage vengan 20 campos y a mi en mi negocio me interesen dos entonces mi entity model va a tener solo dos campos la conversión desde el manage model o el JSON hacia el entity model lo hace el worker el worker es el que se hace responsable de entregar al interactor un entity model que es lo que va a servir dentro de la escena yo no voy a generar una entidad que voy a repartir por todas las escenas de la aplicación sino que voy a ir escena a escena entonces yo puedo llegar a una escena y decir ok cuál es tu entity model y modificarlo o trabajar directamente para esa escena y sé que no voy a pegarle a alguien más cuando cambie un entity luego cuando trabajo entre el interactor y el presenter tengo un response model ese es el nombre entre el presenter y la vista tengo un view model y entre la vista y el interactor un request en el request es donde van las interacciones o los datos en el view model es donde va la data empaquetada para presentar y en el response model es donde va la data que voy a presentar de manera que presente la toma y la forma T hay otro punto razonable que hablaba en delante que el router se encarga de pasar datos de un lado de una escena a la siguiente entonces el router tiene un data store entonces el router es el que tiene la información para pasar a la siguiente escena y el interactor es el que maneja el negocio aquí me quiero detener un segundito en que la vista es pasiva yo le entrego datos y la vista los muestra la vista recibe interacciones y se los pasa al interactor el interactor es el que tiene el músculo de negocio él sabe que hacer con las interacciones él sabe que hacer con los datos él sabe como guardar los datos relevantes para la escena entonces todo mi negocio cada vez que yo llego a un módulo y digo ok tengo esta vista y quiero cambiar algo de negocio sé que tengo que ir al interactor y cambiarlo no voy a ir al view controller porque eso solo recibe datos y los muestra no voy a ir al presenter porque se formatean los datos que le llegan si le van a llegar más datos entonces voy a presenter y cambio si voy a recibir más datos en la vista cambio la vista pero donde voy a obtener datos y los voy a colegir los voy a mezclar los voy a preparar va a ser siempre en el interactor entonces habiendo dicho eso voy a pasar a hacer un demo y como el demo es chiquitito si tiene arquitecto en un demo va a ser medio raro pero ve with me entonces esta aplicación hoy día lo que hace es simplemente conectarse a la API de Meetup obtener obtener los grupos que están en Londres y mostrármelo entonces para eso lo que lo que pasa y voy a empezar por la vista que normalmente para mí es más claro partir con la vista la vista lo que hace es simplemente hacerse cargo de partir con el y llama a una función que hace algo esta función que hace algo estoy encapsulando una funcionalidad dentro de ViewController pero en definitiva crea un request y lo manda al interactor entonces le dice oye partí haz lo que tienes que hacer al interactor este request está vacío por dos razones primero porque es una demo y segundo porque hay nada nuevo en esta vista lo dejé ahí para que pudieran ver dónde va el request y cómo va funcionando en este request yo podría poner información que está desplegada por ejemplo en un formulario información que está ingresando al cliente el usuario y se la podría entregar al interactor entonces cuando yo parto desde desde la vista y le digo al interactor haz algo el interactor dice ok ¿sabes qué? con ese algo yo que sea de negocio digo tengo que ir a preguntarle a mi trabajador que me traiga la información y cuando me trae la información el worker que hace un trabajo y devuelve esta lista de grupos sé que tengo que tomar ese grupo y ahora se los paso directamente al presenter antes de llegar de pasar al presente esa lista esta variable de grupos si se fijan un poco más arriba es una lista de un objeto que se llama grupo y este grupo es mi entity model esto es mucha menos información de la que viene desde la API es solo la información que a mí me interesa mostrar y que me pareció relevante para este demo entonces voy a mostrarles ahora cómo funciona el worker yo creo que la mayoría ha hecho una llamada de URL entonces lo único que hace esto y la gracia es que encapsula una funcionalidad es conectarse por red a una URL que estoy definiendo aquí mismo que puedo definirlo en un lugar más cercano si quieren hacer administración y entregar esa información a un session que obtiene desde internet baja la data lo parseo y lo entrego de vuelta al interacto entonces de alguna manera lo que estoy haciendo es dejar la tarea de conectarse a la red de obtener los datos en JSON y de entregarme un modelo en el worker entonces el interactor en este caso es muy sencillo simplemente le pide al worker la data y después se la pasa al presenter en el presenter como ven aquí en mi vista solo tengo dos parámetros que es el nombre del grupo y la ciudad entonces en el presenter voy a formatear esa información y solo voy a pasar al view model le voy a entregar el nombre del grupo y la ciudad entonces yo tengo creado el view model que tiene una lista de display group y un display group tiene nombre y tiene ciudad entonces tengo un archivo que se llama list models donde tengo mis entity model tengo además la información que estoy pasando desde el view control del interactor del interactor del presenter aquí están mis requests mis response y mis view model todo ordenado en un solo archivo entonces si quiero saber que le estoy pasando en el something el something tiene el request el response y el view model en un solo lugar puedo agregar un siguiente enum con otra acción y van a quedar todos en este mismo archivo entonces una vez que logro construir el response me voy al view controller y digo ¿sabes qué? muestra lo que te traje y ahora vuelvo al view controller tengo el display y en el display dice ok obtengo la lista de display group desde el view model lo asigno a mi variable local y le digo a mi tabla recárgate y esto ya es simplemente no tengo lógica si se dan cuenta aquí no tengo lógica de qué desplegar simplemente despliego la información que tengo en mi lista de datos la lógica de qué desplegar la hago en el interactor si tengo que filtrar mis datos lo hago en el interactor aquí simplemente muestro lo que ya tengo no hay lógica de si estoy en el si tengo que filtrado porque busco por a por b toda esa lógica siempre va en el interactor y va en el request si estoy haciendo un filtro en este minuto cuando estoy desplegando simplemente tomo la lista que ya la entregué y la despliego y me olvido de hacer cualquier tipo de lógica en ese contexto entonces con eso simplemente tengo ya la lista de de meter que hay en Londres ahora si yo voy y les muestro el storyboard quiero hacer la siguiente vista que tiene cuatro labels una imagen en esa imagen quiero poner la imagen del grupo en esos labels quiero poner data del grupo título quiénes son cuántos son y aquí yo agregué un segway y con un nombre porque agregué o más bien les dije anteriormente que esta esta arquitectura tiene dentro del view controller tiene el router y le importa mucho manejar los segways entonces en en el en el view controller hay una función que se llama prepare for segway y aquí tiene un poquito de magia que permite poner en esta parte el control del prepare for segway pero le entrega rápidamente al router la la tarea de gestionar el segway simplemente esta esta función el prepare for segway dentro de esta arquitectura lo que hace es tomar ese que se está invocando y si corresponde al router que tengo le entrego la información al router y en mi router cuando selecciono un objeto lo que hago es pasar la data desde el source hacia el destino acá pueden ver que tengo el destination group que es el objeto que va a manejar la siguiente escena para el detalle y lo obtengo desde la fuente de la lista de groups que tiene en su data store el data store como les mencioné era el interactor entonces aquí estoy de nuevo en mi archivo de interactor aquí tengo el protocolo que es el data store y mi interactor implementa este data store y aquí es donde al principio yo guardé la respuesta de mi servicio entonces es el router el encargado de tomar la data que yo tengo guardada en el data store y entregársela al siguiente a la siguiente escena entonces una vez que tengo el control y le paso la información viene el siguiente la siguiente escena que en este caso se llama detail y esta escena de detail lo que hace por un lado es el 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 configura las cosas de la escena pero yo voy a mostrar información en el view will appear porque cuando se crea el objeto todavía no existe toda no se ha configurado la data como tal entonces en el view did load lo configuro la vista y en el view will appear ya existe la data que fue entregada por el router y ahora si puedo llamar la función de show group detail and get group image entonces estas funciones tienen la tarea de invitar al interactor a hacer su pega el show group detail es bastante sencillo le dices hay que tomar el grupo que tienes y muéstramelo y de vuelta llama a la función display group configurando las labels que les mostré anteriormente con los valores que vengan en el view model y en el get group image llama el display group image que hace simplemente un cambio con una animación del dato que viene entonces si yo voy al show group detail del interactor es súper sencillo lo único que hace es tomar el grupo que ya tiene y decirle al presente preséntalo pero aquí está lo interesante que es lo que les decía anteriormente en que el presente es el que se hace cargo de darle formato a esta información aquí en este presenter yo tomo la respuesta del API que sé que es un HTML y le digo ¿sabes qué? pesca esa descripción que viene desde internet transformamela en HTML cambia el tamaño de la fuente y esa es mi respuesta toma el número de miembros del grupo dale formato numérico separado HTML y preséntamelo entonces es aquí donde yo hago la configuración de los datos que voy a mostrar y no es la vista la vista otra vez toma estos datos y simplemente los muestra entonces si yo selecciono y la wifi me ayuda un grupo lo que hace es mostrarme el HTML mostrarme el texto con formato el texto y mostrarme la imagen entonces toda la gracia de esta arquitectura para nosotros en el momento que la analizamos fue la separación para nosotros realmente simple de la responsabilidad logramos tener muy bien definidos quién se encargaba de la lógica de negocio que era la que más nos estaba causando problemas y dónde iba a estar la conexión a internet para obtener los datos dónde iba a estar la conexión al user default para obtener los datos de lo que ya seleccionó el cliente y finalmente cómo voy a formatear la data porque estamos acostumbrados a en el view controller ponerle formato estamos acostumbrados en el view controller a ponerle colores pero esta información después cuando se vuelve con 12 programadores un poco complicada para nosotros donde cambiarlo para todos la la aplicación en el banco tenía tenía mucha mucha información compartida el mismo botón del mismo color tenía imágenes compartidas y había que mostrarla de la misma manera entonces no tenía algunos lo hacían en el view controller otros lo lo hacían en el presenter otros lo hacían en cualquier parte entonces al final lo que lo que hicimos con esta con esta arquitectura fue eh ordenar un poco la casa y por qué elegimos esta arquitectura porque era fácil de leer tenía conceptos muy sencillos para aplicar y respondía rápidamente la pregunta es ¿dónde pongo esto? y estaba fácil vista negocio y formato estaba documentada como bien me soplan estaba documentada había un documento que te decía dónde hacer las cosas cuáles son los ejemplos si tenés duda el dueño de la arquitectura te dice ya esto se hace así y por un pequeño fee podí pagarle para que te entregue documentación o podí hacer un curso con él nosotros llegamos hasta conseguir la documentación y con eso quedamos bastante tranquilos y después tenemos a Kevin que nos va a mostrar un poco de de test driven development en Swift clean clean Swift clean architecture y eso